capricornio estos son tus números de la suerte 0 3 12 21 y 30 al final del vídeo te dejo también un numerito de tres cifras para que vayas corriendo a apostar y aprobar tu suerte en este vídeo capricornio te revelo con el tarot que va a pasar en el dinero en la plata a nivel económico en tu vida entre el 16 y el 22 de septiembre preparate capricornio porque llega equilibrio llega estabilidad llega solidez llega tranquilidad a nivel económico todo lo malo comienza a quedar atrás deudas gastos inesperados pérdidas y fracasos económicos todo comienza a quedar atrás pobreza miseria necesidad y comienza a desarrollarse y a gestarse un nuevo y mejor ciclo para tu vida capricornio puede que consigas el trabajo que estabas buscando o que te asciendan o que te den un aumento de sueldo puede que cambies de coche o que consigas la casa propia el vínculo de la pareja se va a reforzar tu matrimonio debido a que tendrán solidez y estabilidad económica los dos dentro de la pareja así que capricornio predisponete a encontrar equilibrio se comienzan a desarrollar y a gestar nuevas metas nuevos proyectos nuevos emprendimientos en tu vida así que hace uso correcto de estas buenas vibras capricornio te dejo un numerito de tres cifras el 210 para que pruebes suerte ahora la mala racha desaparece capricornio ojo puede que ganes la lotería o tengas ese golpe de suerte que buscar te gustaría saber cuáles son tus números personales de la suerte los numeritos que te van a acompañar durante toda tu vida y que te van a llenar de plata dejame en un comentario tu fecha de nacimiento y con mucho gusto te voy a revelar tus números personales